Hola, chicas de Youtube, me ha cambiado un poco la voz desde la última vez que me escuchasteis, soy veganaada, pibardos, hoy traigo un blog a Youtube, es corto, pero divertido, empecemos, soy vegana, por si no ha quedado claro soy vegana. Callate ya mi amor, pesada que no eres vegana, estás todo el día comiendo carne, que porque se lleve decir ahora, soy vegana, no lo vas a ser, jajaja. Y tu de que te ríes, si estás todo el día comiendo jamón, y viendo la tele, por lo menos voy al gym. Soy vegana, no os lo esperabais. Bueno chavales, estamos aquí, parece que ha pasado un segundo, bueno, ni eso literal, hemos venido a la sierra, y nada, vamos a grabar algunas tomas épicas y demás. ¡Hala, nos vemos! ¡Hala, nos vemos! ¡Hala, nos vemos! ¡Hala, nos vemos! Bueno chicas de Youtube, espero que os haya gustado el vídeo. Es corto, pero yo creo que ha estado divertido, darle like y suscribiros.